bueno amigos bienvenidos un viernes más a software phishing hoy toca paseante es viernes y revisamos un señuelo vamos con la cabecera y entramos en materia bueno esta semana he rescatado un señuelo que me gusta bastante ahora para estas fechas que son los imax popkey bueno las copias de los imax popkey yo el tamaño que suelo usar es este 99 gramos yo los compro sin pintar y bueno pues los tuneo yo un poco bueno es un señuelo que me gusta bastante porque es bastante versátil para el tamaño que tiene lanza estupendamente y lo puede le puede sacar bastante rendimiento porque ya se puede mover como un paseante en el walking de dos al uso muy sigiloso le puede dar un poquito más de acción y convertirlo en un señuelo más chapoteador e incluso lo puedes usar como un popper si le pegas tirones fuerte y no tan seguido se comporta como un popper así que bueno llevo varios años usándolo y la verdad es que estoy bastante contento así que es verdad estas copias creo que son de combas se compran sin pintar como he dicho y las tuneas tú pero como iba a decir no son de muy buena calidad está en concreto a pesar de estar con su capa de post y todo se ha oxidado se oxidan las anillas pero bueno son bastante económica muy muy económica estamos hablando de 80 céntimos el blanc sin pintar entonces bueno pues tampoco le vamos a pedir pelas al horno pero ya os digo en cuanto a la acción que tiene a mí me gusta bastante tengo muchos aquí he sacado los dos que tenía más mano este color cobrizo dorado y este color bosque con el lomo escamado en oscuro que también me ha ido bastante bien y bueno he perdido algunos más y otros que tengo por ahí en verdes con holografías de muchas maneras y bueno como me gustó bastante este señuelo y llevo ya un par de años o tres usándolo y bueno pues quería probar otras versiones y hace poco la casa kingdom empezó a vender pues esta versión en 120 en 120 y 17 gramos para ello es un popper según especificaciones pero bueno no deja de ser la copia de lima porque tiene los pesos pues exactamente igual distribuido en proporción al tamaño y bueno la verdad es que lanza bastante bien esta medida de 120 y 17 gramos lanza muy bien no la prueba mucho porque bueno pues la compré a finales del invierno y aún no he tenido la oportunidad pero bueno me dio tiempo de moverla un poco en el agua y ver que más o menos corresponde a su hermano pequeño tiene alguna diferencia es un poco más estrecho y tiene un movimiento un poco más diferente pero sigue siendo igual de versátil se puede mover como un paseante al uso con un movimiento tranquilo sin levantar agua se puede hacer que levante más agua o incluso se puede usar como un popper a tirones fuerte hacia adelante y la verdad es que espero que me de buenas capturas a lo largo de del verano en cuanto a calidad pues creo que viene siendo la misma calidad de sus hermanos menores este apenas lo he usado no se lo habré usado un par de veces o tres simplemente para probarla y ya tiene restos de óxido en las anillas y en fin así que tampoco esperéis mucho de la calidad no son muy caros pero ya os digo que la calidad no es no es muy bueno los acabados son buenos yo es la única que tengo de este modelo de la copia del porque es el único que tengo comprado pintado los demás los he pintado yo y bueno pues los acabados son buenos el color es muy bonito pero ya os digo se oxidan como podéis ver ahí ya hay restos de óxido y bueno es lo que hay pero bueno en contraposición pues ya os digo bastante versátil y tiene mucha versatilidad en cuanto a movimiento así que nada si os animáis a hacer un poco de brico podéis comprarlos en podéis comprarlos sin pintar creo que están en ambos tamaños y si no pues creo que ya los venden en algunos colores bastante interesantes ya preparados este en concreto está muy muy currado lleva muchas capturas a su espalda y muchos lances así que eso y nada espero que os haya gustado el vídeo y como siempre pues nos vemos por la playa y 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